Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre libros que sabéis que son de mis favoritos de sentarme aquí a charlar, a contaros que he estado leyendo en este mes, que realmente ha sido poco pero como habréis visto por el título, el wrap up de este mes va combinado con un ¡Book haul! ¡Yeeen! Sí, 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 yo en algún momento me propuse no comprarme más libros pero es que luego, claro, encontro estas preciosidades y me es imposible no comprarlos así que, bueno, voy a callarme, vamos a comentar primero qué libros me he leído este mes, que va a ser rápido, corto y conciso y luego os enseño estas preciosuras que me tienen loca este mes he leído poco, poco para mi Reading Challenge porque he leído solo dos libros, estoy que sigo con la saga de Troma de Cristal estoy ahora más o menos por donde me quedé ya de Empire of Storms que es el quinto, pero bueno, este mes me he leído el tercero y el cuarto si vais a mi Goodreads veréis mis reviews fangirleando porque, sabéis que, no, es que en serio, últimamente hable con quien hable de libros, de cosas, hago spoilers entonces, prefiero no jugármela os dejo abajo los enlaces para el Goodreads y demás donde podéis encontrar todas las reviews y los libros que estoy leyendo y los que añado a mi lista de to-do en plan, mi lista de libros por leer que ya es eterna, pero no me importa entonces, bueno, básicamente eso sigo con la saga de Trono de Cristal ahora, este mes necesitaba un cambio un poco de pasar de leer ficción a leer algo que me motivara un poco más, como por ejemplo libros didácticos que es ya lo que veréis en el mes que viene pero bueno, muy relacionado con esto porque son todo libros de este palo vamos a empezar con el book haul ya os he dicho que no iba a hablaros mucho de los libros porque ya cuando estoy hablando de una saga que además es Trono de Cristal que me fascina y tal y es que os lo digo, soy un spoiler con patas entonces, no hace unos días, el libro que me empecé bueno, que de hecho ya me he terminado pero entrará dentro del wrap-up de abril es este libro que ya me lo leí hace uno o dos años que es Ikigai Los secretos de Japón para una vida larga y feliz que es de Héctor García, que es Kirai que si estudiáis japonés o habéis buscado cursos de japonés por internet fijo que lo conocéis y el otro autor es Francesc Miralles este libro te presenta un montón de filosofía o no sé, bueno, cositas de aspectos de la cultura japonés y te habla también del pueblo de los centenarios y cuáles son sus secretos pues eso, para alargar la vida a más de los 100 años bueno, es un libro muy rápido de leer que me encanta ya os lo comentaré más adelante porque además de este término que ya os he hablado algunas veces de este término os vamos a hacer un vídeo en concreto porque a mí descubrir esto creo que me quedo corta si os digo que me cambió la vida ahí lo dejo próximamente os haré un vídeo a raíz de estar leyendo ese libro me entró el mono estoy ahora muy obsesionada pero muy obsesionada con Japón de hecho estuve hasta mirándome billetes de avión para irme sola en verano o algo así pero no me da el presupuesto entonces voy a empezar a ahorrar para ir no sé, me gustaría ir rollo para mi cumpleaños o algo así pero bueno, veremos a ver si puedo ahorrar y cómo está el tema trabajo o qué estoy haciendo en febrero porque después de la uni vete tú a saber pero estoy obsesionada con Japón de ahí que cuatro de los cinco libros que me he comprado estén relacionados con Japón voy a empezar con el que no porque es en plan el así en plan más rapidillo de comentar que este es un libro didáctico sobre escritura más concretamente sobre el storytelling este libro es de Carlos Salas y es básicamente técnicas para ordenar las ideas escribir con facilidad y lograr que te lean que creo que me va a venir bien de cara a mis próximos proyectos editoriales o literarios o como queramos llamarlos por lo que he podido ver es un libro que va muy muy en plan tajante o sea, muy directo te plantea ejercicios y demás o sea, creo que puede ser muy interesante para a la hora de practicar con la escritura así que pues dije va, pues me lo voy a coger porque verano me voy a poner con él entonces ahora sí el primer libro que os voy a enseñar relacionado con todo esto de la cultura japonesa y demás es un libro de los mismos autores de los autores de Ikigai que son Francesc Miralles y Héctor García que es Kirai que es el que os comentaba y el libro es este que es el Ichigo Ichie que básicamente es una filosofía que es de que bueno haz de cada instante algo único se centra en vivir el momento vivir el presente porque realmente muchas veces nos preocupamos por el pasado cuando ya ha pasado y por el futuro cuando no sabemos lo que va a venir y nos olvidamos de estar aquí me pareció como una temática muy interesante sobre la que aprender algo más y viéndolo mucho que me gustó Ikigai pues dije va, allá voy y aparte es que es un libro que es precioso otro libro que sigue un poco la línea del Ichigo Ichie y el de Ikigai sería este de aquí que la portada dejadme que os lo diga me parece increíblemente preciosa y es básicamente un libro sobre el Kinsukuroi que es el arte de curar heridas emocionales este quizás es un poco más deep un poco más denso es de Tomás Navarro no conozco al autor pero bueno este sí que creo que es más centrado en la psicología obviamente no vamos a curar heridas emocionales de este término o de esta corriente o de esta manera de pensar o de este approach o como lo queráis llamar no sé nada, nada me viene de nuevo simplemente me llamó la atención el hecho de que fuera pues esto un psicólogo que relaciona pues la manera de ellos de entender las cosas con esto con cómo curar las ideas emocionales dije voy a probar como os digo estoy como muy obsesionada con ir a Japón de hechos que quiero y si pudiera me gustaría vivir una época o sea un tiempo allí porque creo que el choque cultural sería brutal pero en el sentido de bien da igual yo en mis cosas pero bueno los dos siguientes libros son como curiosidades o más así sobre la cultura japonesa pero más light todos los anteriores son como bastante más densos bastante más centrados en aprender a uno mismo la filosofía de vida japonesa la psicología y tal estos no este que os voy a enseñar ahora este es bastante divertido porque es fanzai es de una autora que creo que es polaca Zofia Favzhanowska Misik ni idea de cómo se pronuncia esto pero bueno es Japón para curiosos y el libro es súper chulo porque tiene unas ilustraciones muy guays y te va te va explicando curiosidades del país básicamente por ejemplo te explica cosas como por ejemplo el año nuevo japonés y las tradiciones y qué hacen los japoneses bueno es chulo me pareció muy guay las ilustraciones me gustaron mucho así que es un poco más así como para conocer la cultura así cositas más curiosas ¿no? vale el siguiente va muy relacionado pero este es en plan serio en plan recto este es el libro de Así es Japón el autor es Yuta Kayazawa y de verdad que este libro me parece precioso por las imágenes como está planteado o sea me muero de amor bueno este libro se presenta en plan Un viaje a la esencia del país del sol naciente es una guía definitiva sobre el país nipón llena de ideas inspiradoras sobre cultura gastronomía o diseño para que puedas experimentar lo mejor de las tradiciones y la filosofía japonesas entonces básicamente voy a hacer como un poco de estudio de Japón a la antigua a través de libros y guías y demás al menos a mí me gusta que antes de viajar a un sitio conocer un poco lo que vas a ver conocer un poco de la historia de la manera de cómo comportarte sobre todo allí la educación es algo muy importante estoy estudiando el idioma también para cuando vaya a ir pues poderme comunicar poder leer poder o sea poder ir más allá de lo que ella te ofrece el inglés digamos y este libro en serio que me parece súper chulo y te habla pero de todo de todo de todo es muy bonito pues este sería el último libro que me he comprado dejadme por favor por favor por favor abajo en la cajita de comentarios recomendaciones si tenéis de libros así relacionados con Japón que digáis si te ha gustado este libro pues te va a gustar este dejadme los abajo porque estoy loca con estas cosas tengo muchas muchas ganas de leérmelos todos y de seguir aprendiendo japonés y de en algún momento irme a Japón porque será un sueño hecho realidad en serio pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado sé que este mes está un poco vacío en cuanto a lecturas pero bueno de cara al próximo mes ya tengo un par de libros leídos así que bien yo espero ponerme un poco al día veréis que de cara al mes que viene hay lecturas de este tipo o sea un poco más diferentes que no son todo ficción porque voy siguiendo con con trono de cristal pero lo estoy compaginando con libros así un poco más didácticos o de creatividad e inspiración y demás así que nada que espero que os haya gustado mucho el libro como siempre recomendaciones abajo de libros cuáles son vuestros libros favoritos que habéis leído este mes y eso recomendaciones de libros sobre Japón y demás por favor yo encantada y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau